Yo sé quién soy, mi niña, yo no sé de mi vida, yo soy complicado, es un amor y un pecado, es un tabú, mi niña, es una tontería, yo soy complicado, es un amor y un pecado, con mi niña cantaría. Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor. Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor. Dame, dame una noche mami, solo contigo me siento así, me gusta tu cuerpo baby, me enamoro, cuando me amas voy a importar la hora, sentirás la fama, vamos directo en la cama. Es una noche mortal, con ritmo caliente, todo es natural en mi mente, sueño tenerte, cuando te veo me pones ardiente. Te voy a encontrar a toda la gente, no es decir que eres solo mía, vamos a vivir en armonía, te convierto en mi poesía. Ese amor, ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor. Ese amor, ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor. Yo sé que soy mi niña, yo no sé de mi vida, yo soy complicado, es un amor y un pecado. Es un tabú mi niña, es un tabú mi niña, es una tontería, yo soy complicado, es un amor y un pecado con mi niña que hablaría. Ese amor, ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor. Ese amor, ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor. Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor. Ese amor, ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor. Yo sé que soy mi niña, yo no sé de mi vida, yo soy complicado, es un amor y un pecado, es un tabú mi niña, es una tontería, yo soy complicado, es un amor y un pecado. Ese amor, ese amor, cuando no lo espero entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor.